Regresó la mechita a la victoria, esta vez en condición de local frente a Patriotas, dos goles por cero. El equipo del profe Alexander Guimaraes regresa nuevamente a sumar de tres en la tabla de posiciones. Hoy un partido, la verdad que por momentos parecía enredado, bastante complicado para el equipo americano, sobre todo porque tenía improvisaciones en algunas zonas del campo obligatorias para el profe Guimaraes, en las cuales estas improvisaciones, pues comenzaba uno a pensar que quizá las cosas no iban a salir bien esta noche en el Pascual Guerrero. De eso vamos a hablar en este video, así que bienvenidos. Señores, recuerden que este video llega a ustedes gracias a OneFootball. OneFootball es una de las aplicaciones más descargadas a nivel mundial. En su dispositivo móvil debe tener OneFootball. Si usted es un futbolero, si siempre quiere estar al día con todas las noticias que tienen que ver con el fútbol mundial, debe tener OneFootball. Usted selecciona sus equipos favoritos, en este caso América, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Liverpool, y OneFootball va a comenzar a notificarle todas las noticias de sus diferentes equipos favoritos, y usted va a estar al día todo el tiempo con las mejores noticias. Descárguela, OneFootball es gratis. Aquí en la biografía, en la descripción de este video, puede encontrar el link para descargar gratis OneFootball. Señores, hoy regresa la felicidad a la hinchada americana. El equipo del profe Alexander Guimaraes ganó dos goles por cero. Encontró en una individualidad como Juan David Pérez un punto alto, fue figura del partido, terminó marcando la segunda notación y tuvo comportamientos destacables a lo largo del partido y el compromiso de los 90 minutos en la cancha del estadio olímpico Pascual Guerrero. Hay que hablar también que en la zona posterior se comportó hoy bien Andrade, al punto que quizá también por allí el premio es la primera notación del cuadro americano. Bueno, abrió el marcador para el cuadro que dirige el profe Guimaraes, la senda de la victoria. Dos jugadores que han sido cuestionados, pero que hoy hicieron las cosas bien en el Pascual Guerrero y eso creo que también hay que destacárselos. Cada vez que se equivocan, lo hemos dicho aquí, hasta cuando las cosas no salen bien y cuando se hacen bien, pues creo que también hay que ponderar. Por eso hoy Juan David se lleva la placa a mejor jugador del partido del compromiso y los dos tienen la oportunidad de marcar en el Pascual. ¿Qué es lo importante? Que América suma de a tres. ¿Qué es lo importante? Corregir ganando. La marcha se corrige sobre la marcha, pero sobre la victoria sumando en condición de local. Y es que América tenía que ganar en condición de local. América tenía que sumar en condición de local que le permita soñar con la clasificación dentro de los ocho a las finales del fútbol profesional colombiano. Hoy se hizo el trabajo, profe Guimaraes. Hoy se cumplió, se le respondió a la gente, se le respondió a la hinchada. A pesar de las improvisaciones, recuerden que hoy tuvo que jugar como central Vera. Ryan Vera tuvo que hacerlo de central, por momentos aparatoso, distraído seguramente, pero al final sacó el partido adelante. Es una zona que no conoce bien, pero que al final el partido se pudo sacar adelante. América por momentos quizá, incluso hasta lo sufrió, pero cuando se necesitó la intervención, en este caso de Nuevo Oa, sacó adelante el partido. Bien por el cuadro que dirige el profe Alexander Guimaraes, bien por América que suma a tres, bien por el conjunto americano que sigue en la pelea dentro de los ocho y que hace respetar su casa, que es lo más importante. Señores, teniendo en cuenta estos bajones que tiene América, teniendo en cuenta que a veces el profe Guimaraes le va a tocar improvisar en algunas de esas posiciones. ¿Creen ustedes que aún con esas ausencias y con lo que hace el profe Guimaraes a este América le va a alcanzar para mantenerse dentro de los ocho hasta el final del campeonato? Lo leemos aquí en la caja de comentarios de América en la Red.